No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero entirmezco De pronto un poco tosco, pero aclaricio Y quererte a ti así, esa es mi visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!